bienvenidos peluches hola aquí está su reina Liz Kaira con un vídeo más hermoso de cosas que suponen de mí pero parte 2 porque se me fue poner unas suposiciones a la hora de editar el vídeo y pues quise hacer otro mejor y poner las que faltaron eres coleccionista llamas el color morado me dice mario si de hecho yo casi no colecciono nada no si colecciono cosas de miraculous ladybug nada más pero si amo el morado pues todo mister no está todo morado como no va a saber supone bien lucifer godoy dice que eres muy simpática en persona no en persona pues ya te agarré confianza ya estamos sí sí pues sí la verdad sí mira esta pregunta de edwin joker que quieres tener novio pero ninguno cumple con lo que pides no no sé no sé tal vez tal vez no tal vez sí tienes problemas para dormir dice richard nada más si tengo estrés pero pues no no la verdad no no de hecho yo soy muy dormilona así que desmiento eso porque yo soy alguien que duerme mucho y se dice duerme con facilidad yo nada más este me senté un segundo en la cama ya estoy bien dormida en mi quinto sueño rogelio dice que no me gustan las cosas sencillas claro que sí yo quiero que me den un anillo de mil millones de pesos no no es cierto pues depende algo sencillo puede significar algo no sé si alguien me regala un moño y me dice esto es para ti con mucho amor pues iba a significar algo aunque el moño no valga miles de pesos a juan dice que soy loquita y te las dos de seria no no es que hay que comportarnos depende donde estemos bueno depende pues es que no sé si confirmarlo o desmentirlo qué opinan yo digo que hay que confirmar lo sí julio chávez me dice supongo que eres muy buena besando no sabo luis carlos dice que soy muy vanidosa y que me gusta vanidos a qué significa hoy nunca he visto la verdad vanidos a no es alguien que le gusta estar muy arreglada o algo así vanidos a significado que demuestra vanidad o excesiva para al de la apariencia y hay un vanidoso ejemplo no sé creo que no me dice eres rica se refiere a millonaria que soy millonaria dice alguien sabe cómo transfiero un millón de pesos a mi cuenta de banco que tengo en mi mente jose bautista 14 eres muy inteligente en la escuela nada yo apansaba con puro siete y ochos jose bautista no sé dónde está pochita sabes dónde está pochita charmander y esto fue todo lo que supone de mí de mua y pues ni modo hasta luego que les vaya muy bien